Música Bueno amigos bienvenidos de nuevo al canal Hoy les traemos una receta más Como me lo han estado pidiendo muchísimo en los comentarios Que hiciera una torta de arroz Pues vamos a hacer una torta de arroz Ya saben que nosotros nos tardamos Pero siempre les complacemos las recetas que me piden En el canal Aquí tengo 250 gramos de harina de trigo Harina de fuerza Porque voy a ocupar harina de trigo para mi pan de arroz Porque si no lo ocupo mi pan se va a pesar Y lo que yo quiero es que agarre como esa miga Y que me quede blandito suavecito Por eso voy a ocupar 250 gramos de harina de trigo Y le voy a agregar 250 gramos de harina de arroz Así La harina de arroz lo encuentran en las tienditas En los centros supermercados Donde sea que vendan artículos básicos Ahí lo encuentran De hecho esta es muy utilizada para hacer este Lo que es Atoles Voy a hacer mi presa Así Mezclando mi harina Vamos a hacer nuestra presa Como les venía diciendo Yo voy a ocupar de las dos harinas Porque si no mi pan Yo lo que quiero es que mi pan agarre una miga fuerte Y no que quede blandito La harina de arroz lo deja blandito Lo que es la miga Le voy a agregar aquí agua Aproximadamente unos 200 mililitros Pero como siempre se los he dicho Se lo vamos a agregar poco a poquito Yo le agrego agua porque voy a diluir mi levadura Vamos a agregarle 10 gramitos de levadura seca Y lo vamos a disolver A hidratar Que se hidrate nuestra levadura Vamos a hidratarlo poco a poquito Y aquí le vamos a agregar lo que es Nuestra azúcar De azúcar le vamos a agregar 150 gramos 150 gramos de azúcar va a llevar Y lo vamos a disolver A diluir Que se diluya Que se empiece A incorporar Con nuestra levadura Y le vamos a agregar sal 5 gramitos de sal Todo va a ir al centro de nuestra presita Sin problemas No pasa absolutamente nada También al centro de nuestra presa Le agregamos una tapita de vainilla Y por último Los ingredientes primarios Porque ahí vamos a agregar la grasa Va a ser 3 huevitos 3 huevitos le voy a agregar aquí al centro de mi De mi presita Vamos a agregarlo con cuidadito Para no Para que no se nos vaya cascarón O lo podemos romper en un recipiente Y de ahí agregarse 3 huevitos vamos a agregar acá Y empezamos a amasar Ahora si ya que tengamos todos estos ingredientes Vamos a empezar a amasar A incorporar todo Estos son unas tortitas de arroz Son muy ricas Son originales Bueno son Las hacen mucho en Chiapas Son pan tradicional de aquí Vamos a empezar a incorporar Recuerden nuestra harina de arroz Es más húmeda que la harina de trigo Así que vamos a cuidar Lo que es nuestra Nuestro líquido Poco a poco le vamos a agregar Nuestro líquido Porque si no Vamos a aguadar Nuestra masa Si de hecho con el poquito de agua Que yo le agregué Ya se siente aguada mi masa Si nos descuidamos Lo podemos aguadar mucho Y ya nos va a costar Demasiado hacer nuestras tortitas Vean Nos debe de quedar una masa amarilla Pues por la cantidad de huevo Son tres huevitos por medio kilo de harina Así Y aquí nos vamos a quedar amasando Ocupando el método Que siempre yo les digo De ir como que si estuviésemos lavando ropa O podemos ir apretando y golpeando Vean Así Apretamos y golpeamos Apretamos y golpeamos Vean Así de fácil Así de sencillito Nos voy a quedar aquí Amasando Unos Unos diez minutitos Que se nos forme una Una masita Ya como que se quiera refinar Y regresamos Vámonos Bueno amigos Llevamos diez minutitos Este Amasando esto Yo le agregué Un poquito más de agua Para que se me ablandara Un poco más mi masa Recuerden que la harina de arroz Pues no trae gluten Entonces si nosotros no le agregamos Harina de trigo Pues nunca va a desarrollar Nuestro pan Por eso lo hacemos así Y también le agregué un poquito más de agua Para que se me vaya soltando mi masa Vamos a agregar en la mantequilla La margarina La grasa vegetal O inclusive la manteca de puerco Que ustedes le quieran agregar Yo le voy a agregar Mantequilla 100 gramitos Pero si ustedes le quieren agregar La grasa que sea De sus preferencias Se lo pueden agregar Yo se lo agrego Este Le agrego mantequilla Pues para darle un sabor Mucho más lactoso Más rico Por eso le agrego mantequilla Me voy a quedar amasando aquí Vean Mi masa ya se hizo blandita Así les debe de quedar Deben de disolver bien Sus margarinas Y la masa les va a quedar Una masa blandita Suavecita Nos debe de quedar aguadita Para que desarrolle Nuestro pan Este Para que suba nuestro pan Si no va a quedar apelmazado Por eso Lo hacemos así Una masa blandita Vean Les debe de quedar Bien blandita la masa Y aquí nos vamos a quedar Amasando Otros 10 minutitos más Me voy a quedar amasando 10 minutos Y Regresamos Para ya mostrarles El proceso final Que es un pan Que necesita muchos Muchos tips Para que nos salga bien Me quedo amasando Y regresamos Vámonos Vean amigos Ya pasaron otros 10 minutitos Desde que estoy amasando Lo que es mi pan De arroz Así es como Nos debe de quedar Cuando sintamos Que ya se nos resiste Que se quiere Como despegar Todo de la mesa En ese momento Vamos a dejar De amasar ¿Por qué? Porque nosotros queremos Un pan artesanal Un pan más compacto Que no nos quede Tan bofito Por eso Vamos a Dejar de amasar En este momento Yo voy a ocupar Un poco de harina Harina de trigo En la mesa Pues para dejar Reposando mi masa Para que no se me pegue En la mesa Y se vaya a hacer Un desastre Lo vamos a poner así Suficiente harina No se preocupen Le vamos a agregar Suficiente harina Abajo y arriba Pues para que no se nos pegue Ahí está Ya que tenemos así Nuestra masita Yo le puse harina Lo suficiente Pues para que no se me Se me pegue en la mesa Le voy a poner Un hilito Para que repose Aquí se va a quedar Reposando por 15 minutos Hasta que veamos Que empieza como a fermentar Lo podemos llevar También a un traste Con tapa Y dejarlo fermentar ahí O en la mesa Con una bolsita Pues para que no se nos reseque Yo aquí voy a dejar Mi pan de arroz Lo voy a dejar Reposando por 15 minutitos Y regresamos Para hacer El siguiente proceso Vámonos Bueno amigos Nos acercamos un poquito Pues para que ustedes Puedan ver mejor Aquí tengo mi masa Para mi pan de arroz Yo lo metí En un recipiente Con tapita Que reposara Aproximadamente Unos Este 15 minutitos 15 minutitos Lo tuvimos ahí Y ahorita Lo vamos a ir apretando Poco Poquito Despacio Porque esta es una Masa pegajosa Queda pegajosita La masa ¿Por qué? Porque nosotros No le dimos Tanto amasado Si queremos Que nos quede Más finita Lo podemos meter En la En la máquina Para que se Mezcle bien Ahí Pero si se dan cuenta Es una masa Que quedó Bien bien finita Voy a empezar A pesar Yo lo voy a hacer De 80 gramos Para que me salgan Dos piezas De cada bolita Lo voy a pesar De 80 gramos Con cuidadito Porque recuerden Esta pegajosita La masa Es una masa Que queda pegajosita Entonces yo lo voy a ir Pesando despacio Yo lo peso De 80 gramos Para que me quede Un pan Pequeñito Para darlo A un precio Accesible Y más económico Voy a Terminar de pesar Y ahorita Hacemos el siguiente Proceso Vean amigos Acabé de pesar Mi masa Así nos debe De salir Esta cantidad Me salieron Este 22 piezas Me van a salir De De medio kilo De De harina Voy a empezar A bolear Yo me voy a ayudar Con un poquito De De harinita Nos ayudamos Con un poquito De harina Pues para que No se nos pegue Y aquí ya tengo Mi charola Con papel encerador Los voy poniendo Puntitos Como si fuésemos Hacer colchones Pero es una Tortita de arroz Este El sabor Es diferente Este Es más Un poquito Más dulce Lo voy a poner Así Que no Tan pegadito Pues por si Desarrollan Este No se alcancen A pegar Tanto Y me queden Con forma Mis pancitos Si no Pierden mucha Forma Si se llegan A pegar Así Así lo vamos A ir Boleando Todos Y acomodando Ya sea En un molde O en una charola La que quieran Ocupar Yo estoy ocupando Una charola Y vamos a irnos Ayudando con harina Porque esta masa Es pegajosita Es pegajosita Y se Este Se pega En la mesa Y en las manos Así que Podemos ayudarnos Con harina O con aceite Vean amigos Acabamos de bolear Nuestras vasitas Así nos debe de quedar Yo así los acomodo Pues para que no se me Vayan a pegar Tanto Y ahorita Les hago Lo que es Darles cuerpo Los presiono Así fuerte Que se distribuyan En toda la charola Lo vamos a presionar Fuerte Fuerte Así como están viendo Y ya aquí Vamos a barnizar Nuestros panes Y una vez Lo vamos a barnizar Porque si no Después Dejamos crecer Mucho estos pancitos Y se nos bajan A la hora de De este De barnizar Lo vamos a pintarlos bien Vamos a barnizar Bien todos Nuestros pancitos Que nos quede Este Bien barnizaditos Este Lo podemos barnizar Ya sea con Agua y huevo O leche y huevo Dependiendo De que quieran Ustedes Ponerle Vamos a barnizarlos Así Barnizaditos Bien barnizaditos Todos Y cada uno De ellos Bueno Depende de la cantidad Que hagamos Yo hice medio kilo Este Pero ya Si ustedes quieren Hacer más Pues adelante Voy a ponerle Ajonjolí Vamos a poner Ajonjolí Pues para que le de Un toque crocante Poquito Unas Este Unas semillitas Encima Así A todas Nuestras bolitas Pues para que le de Un toque diferente Y más bonito Vean Así nos vamos A ir con todos Nuestros Nuestras quesitas De pan Y ahí lo tenemos Esto sería todo Por el pan Vamos a hacer Un acercamiento Para que lo vean Y ahí quedaron Listas Nuestras tortitas Vean Yo las hice Pequeñas Obviamente Si ustedes Las quieren Hacer Muchos más Grandes Pues adelante Cada quien Lo puede hacer Del gramaje Que quiera Pero yo las hice De este tamaño Para darlas A un precio Mucho más Accesible Ahí está Listo Para llevarse A fermentación Vamos a llevar A fermentación Estas tortitas Puede ser En una En una cámara De fermentación Casera Como la que Tenemos nosotros O puede ser En un lugar Donde no le pegue El aire Como dentro De sus estufas O dentro De sus hornos También le podemos Poner un nailo Pero cuidando Que no se nos vaya A pegar Porque a veces Se pega el nailo En el pan Ya saben Si son nuevos Por aquí No olviden Suscribirse Al canal Y dejen Su like Se los agradecería Muchísimo Si dejan Su like Vamos a llevar A fermentación Estas tortitas De arroz Por 40 minutitos De 40 a 50 Minutitos Y regresamos Vámonos Vean amigos Como subieron Nuestros pancitos Estos son Nuestros pan De arroz Tardaron Aproximadamente Unos 45 minutos En la cámara De fermentación O en un lugar Encerrado Puede que tarde Hasta una hora ¿Por qué? Porque como el vapor Le ayuda A que suba Mucho más rápido Ahí está Vean que tamaño Alcanza Alcanza un tamaño Bastante grande Considerable Porque son De 40 gramos Y estos panes No quedan Tan suave La miga Sino que quedan Un poquito Más compactos Como un pan Artesanal De chiapas Lo voy a llevar Al horno Mi horno Ya debe de estar Previamente Precalentado A 160 grados Y ahorita Regresamos Pues para mostrarles El final Y el resultado De estos riquísimos Pancitos De arroz Vámonos Vean nada más Amiguitos Ya salieron Nuestro pancito De arroz Del horno Vean nada más Cómo agarra El color De bonito Así es como Les debe de quedar Aquí despegué Despegué uno Pues para que lo vean Vean nada más Cómo queda la miga Queda bien Suavecita Y le da Como una textura Porosita Lo que es La harina De arroz Queda bien porosita Como que se Como que si se quisiera Este Disolver En las manos De hecho Este pancito A la hora de comerlo Como que se Despolvorea En la boca Así es como Les debe de quedar Son unos Este Unas tortitas De arroz Nosotros así Los conocemos Muy facilitas De hacer Así como lo vieron Ustedes aquí En su canal De panadería Muy facilita Muy sencillito Vean Y parece Que va a llover Pero como les venía Diciendo amigos Aquí están Los de estos Pancitos de arroz Espero y les haya gustado El video Nos vemos En el próximo Bueno amigos Esto ha sido todo Por el video Ya saben Si son nuevos Por aquí No olviden Suscribirse Al canal Compartir Los videos Y dejar Su like Aquí abajito En la descripción Les voy a estar Dejando lo que es La receta Y también Otras redes sociales Que tenemos por ahí Por si me quieren Ir a seguir Bueno amigos No se olviden Este es el canal Del panadero Con el pan Nos vemos En el próximo Video Bye Chau